Siempre ando con un piquetazo de porro y cerveza Estamos salidos de la plebe, trabaja y nos reza Crecí escupiéndole la tele, loco, pan y la reja Pateando en el frío, cemento, entre cuadras vieja De vocación soy escritor, bien vacilón Enamorado de la fría y la gira en mi voz Del escuadrón de lo que armando en inició yo tos Arrascando en el 2008 a purubito y cartón No juego si no disponen de una negociación Soy un varón sin tanta Coca-Cola pa' mi ron Por lo que soy y valgo no acepto nada menor Si no te sirvo te fuiste, nos vemos en otra campeón Carito mi estilo juega, bonito por la escena Dejándolo siempre en alto, por dios cero se la lleva No hay atajo pa' mi power que flaquea, laquea No es por correr la vaga o lo que hay dentro de mi vena Díaz, mi trampín pa' los pies, corte crabo What's up, mi carajo sin nieve, no está na' ni Yo mi tintín no le pide, lo mío sin parro Rompen a dos calides Yo estoy entrando tan pesado por pelas como es Tyson No manejo un Mercedes pero suena mi claxon Como vi califa todo el día fumo faso Esta vieja de perra no tengo ni descanso Mala vida con el chantal y eso fe y le disparo No tenemos enemigos porque los he perdonado Por eso ando tranquilo si me ven por el barrio No se hagan los malditos si no son para tanto Lo descarto como droga, quedo por el desagüe Ahora el tome anda faster, parece inalcanzable Arrancamos en una plaza como puedo olvidarme Mi sonido ahora suena por todas esas ciudades Por eso relajado, por el centro de dinero Son los pibes del guero, saben como lo hicieron Gracias a van pa' mis santos y tengo el plato lleno Estoy girando para cero, larga vida por el cero Indian Hooklan, Plimpan lo pide Corte crack, what's up? Mi cara lo sin nieve No están a ni veras, yo el ring jing jing no le pide Lo mío simpa, rompen a dos calibres Indian Hooklan, Plimpan lo pide Corte crack, what's up? Mi cara lo sin nieve No están a ni veras, yo el ring jing jing no le pide Lo mío simpa, rompen a dos calibres ¡Suscríbete al canal!